La Sierra del Águila en Jalisco Es un área natural protegida De más de 20.000 hectáreas que se ubica A lo largo de cuatro municipios Agualunco del Mercado, El Zatlán, Ameca Y San Juanito de Escobedo Como su nombre lo indica Hay destacada presencia de aves Con 130 especies registradas Como la aguililla cola roja O el águila negra menor Entre muchas más Otros animales reportados por las autoridades ambientales Son el Puma, Gato Montez Víbora de Cascabel Tortuga Casquillo Y el Tigrillo Bueno Aquí ya fueron a ver Si nos vamos por aquel lado Para recortar camino O seguimos por donde andábamos Voy a ver para acá Un cerro lleno de basura La gente No entiende Sierra del Águila Es parte de la región Valles de Jalisco Por lo que colinda Con la zona de paisaje agavero Sitio que fue declarado Patrimonio de la Humanidad En esta salida Me acompañan Edgar El Abuelo Mari Carmen Y Octavio Todos los ascensos Son muy ligeros Durante el transcurso De la ruta Encuentras algunas Estructuras ya derrumbadas Se dice que aquí Fue un parque Ecoturístico de aventura En esta parte Encuentran los restos De una tirolesa Aún con el cable De lado a lado No empiezas abuelo Ya ahorita que se vaya Recodiendo para allá Vamos, vamos Vamos En esta zona Terminaba la tirolesa Ahí están los restos De lo que fue Un parque Un parque En esta parte Nos encontramos Con un puente colgante Algunos de nuestros compañeros Si tuvieron la osadía De cruzarlo Calculo que debe De tener unos 50 metros De longitud Para esta parte Ya estábamos Muy cerca De las piedras Bolas Ahí están Mira Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. 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 ¿Ah, sí? ¿Qué? Este lugar abandonado pareciera que fuera una caseta de vigilancia o lugar donde se resguardaban los guardabosques. Gracias. ¿Qué? ¿Qué tal la pinche caminata? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal la caminata? ¿Chigona? ¿Para traer a la manada? ¿Qué tal la pinche caminata? Sí. ¿Qué tal la pinche caminata? 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 Y ahí estaban. Nadie sabe cómo ni cuándo se formaron. Se cree que fue alrededor de hace 40 millones de años. La teoría original proponía que las esferas se habían formado mediante el proceso de cristalización de ceniza caliente alrededor de núcleos de lava. Hasta la fecha nadie sabe con certeza cómo fue que las esferas se formaron, lo que les da un cierto aire de misterio. Hasta aquí el video. Te invito a que te suscribas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!